Bien, bien señores, según la Constitución Dominicana, las Fuerzas Armadas son apartidistas, es decir, que sus miembros no deben de pertenecer ni realizar actividades de tipo político. Sin embargo, hay una posición que es el Ministerio de las Fuerzas Armadas, quien lleva a ese sector del Estado Dominicano las políticas que traza el gobierno de turno para el sector y las labores y acciones que los militares deben realizar. Nosotros tenemos el placer de tener con nosotros un oficial que ha desempeñado la posición de Ministro de las Fuerzas Armadas en dos ocasiones y que, aunque es relativamente joven, es una persona que tiene mucha experiencia en el área militar. Le damos la bienvenida al Almirante Sigfrido Pared Pérez, Ministro de las Fuerzas Armadas. Le agradecemos y valoramos su presencia, pues sabemos que no es muy común tener un Ministro de las Fuerzas Armadas en un medio de comunicación. Gracias, Almirante. Buenos días, Bolívar. Gracias a ti por la invitación, Greicy, Machi. Bien. Es sabido que las designaciones de ministros son designaciones políticas y se llevan a cabo planes del presidente, ya no candidato, sino presidente de la República, presidente de todos, en el orden de cumplir promesas, cuando se habla de hacer lo que nunca se hizo, Almirante. ¿Cuál es el objetivo inmediato de la gestión actual en esos dos años que usted va a dirigir el ministerio, el encargo que tiene? Sí. Fíjate, Julito, el presidente Danilo Medina estableció un programa de gobierno en el cual está enmarcado parte del mismo respecto a las Fuerzas Armadas. Como tal, nosotros entonces trazamos líneas de acción estratégicas con respecto a lo que es el manejo de las Fuerzas Armadas en los próximos dos años. Lo principal para nosotros es, en primer lugar, no solamente la parte de gestión del personal, que siempre es un problema para nosotros en principios de cada gestión. Tratar de ubicar a todo el mundo en los lugares donde deben estar. Pero más que todo, lo más importante ahora mismo es potencializar lo que son las unidades que la Constitución pone en sus hombros lo que es la defensa y seguridad. Esas unidades son las unidades estáticas que tiene cada institución, como es Ejército, Marín y Fuerza Aérea, así como también fortalecer lo que son los renglones de cuerpos especializados, que son aquellas unidades que están apostadas en aeropuertos, puertos y fronteras. O sea, de tal manera que tengamos entonces una cobertura de entrada y salida de República Dominicana, así como también unidades estáticas que estén en entrenamiento permanente para dar respuesta a los requerimientos que tiene la sociedad dominicana. En todos los países hay problemas y todos los ministerios de las Fuerzas Armadas tienen dificultades, pero en República Dominicana no es uno de los países más fáciles, porque aquí hay elementos que pesan mucho, que no cuentan en otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos frontera, pero tenemos frontera con un país del cual nos independizamos y la cultura, la cultura y la situación económica de ambas naciones quizás crea una situación un poquito diferente a otras naciones. Si tenemos un problema fronterizo, que es una función de la Fuerza Armada cuidar la frontera. Tenemos un país en donde es una isla y en donde las Fuerzas Armadas y todas sus ramas, aviación, marina y ejército, tienen que hacer a veces funciones policiales. El caso de ilegales, el caso de drogas, el caso de la marina, el caso de la aviación. Es decir, como organismo que está súper cargado de responsabilidades y de gastos, ¿tienen ustedes los recursos para realizar todas esas funciones? Mira, ninguna Fuerza Armada del mundo tiene los recursos necesarios para, o en abundancia para poder realizar su misión. El reto está en hacer lo que se debe de hacer con los recursos que se está entregando por el poder político. Yo acabo de decir algo muy importante. República Dominicana es uno de los países más difíciles del mundo respecto a lo que es mantener un eficiente nivel de seguridad y defensa. Fíjate, si comparamos República Dominicana, como tú acabas de decir, un país que es una isla, que tiene frontera con el país más pobre del hemisferio, que es Haití, pero también tiene frontera este con el país más rico del mundo, que es Estados Unidos, que es Puerto Rico, pero también tiene frontera sur con lo que es la zona del narcotráfico, que es Colombia, Venezuela, o sea, de América del Sur, y que tenemos una frontera marítima bastante corta. Pero tenemos frontera también con Estados Unidos por el norte, pero también tenemos frontera con los aeropuertos, con Europa. Este país recibe 12 vuelos semanales de Rusia. O sea, tenemos frontera por todos los lados, Entonces, República Dominicana y las Fuerzas Armadas tienen que realizar diferentes, orientar diferentes frentes para poder dar respuesta a estas exigencias de seguridad que exige la nación. Entonces, también un país que tiene que su concepción, es una isla, pero tenemos una concepción de continente. Fíjate que los dominicanos normalmente creemos que vivimos un continente, no solamente porque tenemos una frontera interna, sino también por lo accidentado de la orografía que es República Dominicana. Tú vienes desde el norte hacia el sur y te observa que tenemos cordilleras altísimas, mesetas, valles, que son totalmente diferentes a todo el Caribe. Y vemos que, por ejemplo, en el centro del Caribe, en el centro del país, como es la cordillera central, tenemos un río que nace de ahí y va hacia el nordeste, y sale a Samaná. Otro río que sale de ahí y va hacia el noroeste, que ya queda el norte y se hará por Monte Cristo. Y de ahí mismo se hace otro río, que va por el sur y llega a Barahona. O sea, lo que quiero decir esto es visualizando lo que es la parte de desastres naturales. O sea, que tenemos una serie de ventanas en República Dominicana en las cuales la Fuerza Armada tiene que, cada día, diversificar esfuerzos para poder dar respuesta. Y recursos naturales ustedes tienen muchas funciones. Claro que sí. Y no solamente recursos naturales, sino también en las respuestas de desastres naturales. También. O sea, que en todos los campos de acción de la República Dominicana la Fuerza Armada está imbuida. Almirante, la frontera. Por ahí inicia la patria. ¿Cuál es el programa de apoyo de seguridad y defensa en toda la línea fronteriza? Mira, para nosotros, la frontera, como usted acaba de decir, es el primer renglón de República Dominicana respecto a lo que es la amenaza, seguridad y defensa. Por esa razón, en el año 2006, creamos, en mi gestión anterior, el CESFRON, que es el Cuerpo Oficializado de la Seguridad Fronteriza. El objetivo es tener primero control de entradas y salidas, llámese Dajabón, Elías Piña, Gimaní y Pedernales. Pero aparte de ello también, aumentar la capacidad en las zonas adyacentes a esas entradas y salidas. Por esa razón, ahora tenemos en enero, en proyección, ingresar 400 hombres al CESFRON para llevarlos de 355 a 750, con el objetivo de llevar a los 1.500 hombres dentro de un año. Si observamos lo que son las instalaciones del CESFRON actualmente, son instalaciones muy modernas, con muchos vehículos y muchos recursos, pero nos falta ya personal entrenado para esa parte. Por esa razón, también ingresaron 400 hombres en enero. Pero aparte de ello, también hay algo muy importante a resaltar, es el hecho de que hay un programa muy hermoso ahora, que es Fundefro, que es un programa donde el empresariado dominicano por primera vez en la historia está empeñado de lleno, junto con la Fuerza Armada, en lo que es rescatar la frontera viva. Fundefro. Sí, Fundefro. ¿Qué quiere decir con esto? Eso es lo que hay en Elías Piña. Exactamente. Lo que inauguraron en Macacías. En Macacías. Exactamente. Un grupo de empresarios. Exactamente. El grupo Vicini, el grupo Nájri, el grupo Estrella, el grupo Grullón. O sea, ese grupo de empresarios que están aportando dinero, junto con la Fuerza Armada, para desarrollar asentamientos productivos. Este es el primero que Macacías está completo. ¿Se puede ver eso como una dominicanización de la frontera? Claro, y hacerla viva. Porque por el hecho de que muchas de las debilidades de la frontera dominicana es el hecho de que hay migraciones locales hacia los centros urbanos. Con este centro de producción, muchas personas se van a quedar a vivir ahí porque van a tener, aparte de vivienda, aparte de producción, aparte de centro de atención primaria, aparte de escuela básica, van a tener todo un sistema que lo va a obligar o lo va a motivar a quedarse viviendo ahí. Y eso se va a proyectar ampliándose desde la frontera hacia las ciudades de República Dominicana. Mirante, todos los años que tenemos en los medios, una de las lecciones que nos enseñó nuestro colega Machi Conta es que la honestidad no se compra. Es decir, que usted no puede decir que un maestro o un militar es corrupto porque la competencia le ofrece más dinero que el que recibe del Estado. En ese orden, si usted revisa todos los actos de denuncia o todos los actos delictivos que hay, es muy raro que no haya un militar o un exmilitar implicado. Nosotros que lo conocemos a usted, que eso quizá lo hiera mucho, porque como militar usted sabe que la mayoría no son corruptos, pero dicen que una manzana o dos manzanas pueden dañar el resto. ¿Hasta qué grado la policía y las Fuerzas Armadas están en un punto sin retorno? Es decir, que ya es imposible volver a los principios elementales. Mira, yo entiendo que ha habido corrupción en diferentes sectores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero como tú acabas de decir, eso es mínimo. Lo lamentable es que son muy resaltables y natural, si la Fuerza de Seguridad se aparece a un hombre que viola la ley y se convierte en corrupto, es indiscutiblemente que impacte a la sociedad dominicana. Ahora bien, yo he observado en los últimos años, vamos a decir los últimos 10, 15 años, que cada vez que sucede un caso de corrupción en la Fuerza Armada o la Policía, ese caso dura 10, 15 años en los medios de comunicación. Y bueno, y vemos el caso Quirino. Tenemos ya desde el año 2004, hace ya 8 años, que tenemos la Fuerza Armada con los brazos para arriba, diciendo que hay muchos generales, que hay muchos coroneles, y no ha aparecido ningún general ni un coronel del caso Quirino, que haya sido pedido. O sea, pero tenemos 8 años en los medios de comunicación diciendo, bueno, que van a pedir. Porque hay personas también maledicentes que se mantienen en la sociedad dominicana queriendo cuestionar lo que son oficiales de la Fuerza Armada. O sea, no es que no existan, pero tenemos 8 años afectando la imagen de las Fuerzas Armadas con respecto a ese caso. El caso Figueroa Agosto también, pero también el caso de Arturo del Tiempo, que se menciona mucho Figueroa Agosto y Quirino, pero Arturo del Tiempo nadie lo menciona. O sea, lo que quiero decir con esto es que no podemos mantener siempre en los medios o en los rumores situaciones de imagen de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional sin nombres concretos. Pues yo siempre he dicho, y lo dije en varias ocasiones, que a veces es lamentable que cualquier oficial muy honesto, que ande en la calle, cualquier ciudadano puede verlo y querer cuestionarlo por el hecho de que ha oído mencionar que hay militares envueltos en situaciones de este tipo, cuando son uno o dos que han sido envueltos. Mire el caso de Paya, que fue un caso que afectó mucho a la Marina de Guerra. Señores, fue la misma Marina que investigó el caso. Fue la misma Marina que descubrió los hombres. Y fue la misma Marina que lo sometió. O sea, que la misma Marina hizo su catarsis, pero nadie le reconoció nunca solo a la Marina. Siempre hemos dicho que Paya afectó a la Marina, pero nadie ha dicho que la misma Marina limpió su imagen respecto a Paya. ¿Cuántos casos ha habido aquí en República Dominicana que han habido crímenes y se han quedado impunes y la gente ni siquiera recuerda qué ha pasado? ¿Recuerdan el caso de aquellas personas que mataron en el año 2004 en Navarrete? Cinco hombres murieron, aparecieron muertos. Nadie supo quiénes fueron. En el caso de Paya, la Marina de Guerra la semana siguiente tiene casos resueltos. O sea, lo que quiero decir con esto es que cuando una institución se ve afectada por la imagen de alguno de sus miembros y ella misma logra limpiarse con esos miembros y expulsarlos y someterlos a la justicia, yo entiendo que ya eso es suficiente para que la institución vuelva a recibir el típico nombre de profesión honorable. Señor ministro, usted tiene razón en parte, pero con todo respeto yo le recuerdo que los rumores se combaten con información oficial. Entonces el Ministerio de las Fuerzas Armadas ha faltado, ha fallado en comunicar sobre los controles internos que ustedes tienen dentro de la misma institución para separar las manzanas podridas de las manzanas buenas. Se han dejado envolver en este comentario político, en esta superficialidad con los temas tan importantes del narcotráfico. Mire ahora una persona que está siendo requerida por las autoridades, después de haber desempeñado el cargo de ser el segundo al mando en la DNCD. Entonces esos rumores se combaten con información oficial. Sí, eso es cierto. Tú acabas de decir algo muy claro. Inclusive yo le he dicho a los jefes de fuerza ahora que cada vez que ellos tengan informaciones que dan a la prensa o que la prensa les cuestione, inmediatamente tienen la información y tienen la información veraz y clara para evitar cualquier tipo de conjetura que siempre a la larga, afectan a las fuerzas armadas. Cuando se convierten en rumores, siempre, nunca la fuerza va a estar beneficiada de un rumor, siempre afectada. Entonces como tal es mejor dar la información, aunque sea dura, pero entonces ya es real y ya no es un rumor, es real y no puede afectar. Nosotros tomamos la medida y ya podemos lograr. Parte de esas informaciones vienen de cables internacionales. Mira ahora con el caso de Quirino, que van a ampliar la investigación, que van a ampliar la lista de los extraditables. El ministerio no ha fijado una posición. Sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el ministerio no puede responder a un cable internacional si alguien no le cuestiona. Fíjate, yo no he recibido una sola información como ministro de la Fuerza Armada respecto a nadie que ha sido requerido por la autoridad norteamericana. O sea, lo que quiero decir es que muchas veces, esos cables internacionales a veces, tratan de dañar la imagen también de República Dominicana a través de las Fuerzas Armadas. Señores, yo he tenido la suerte de estar dos veces en el ministerio y yo he visto muchas situaciones de cuestionamiento de las Fuerzas Armadas internacionalmente, como una forma de afectar la imagen de la Fuerza Armada y tratar de dañarla de tal manera que la gente sienta que no son necesarias. Sin embargo, la Fuerza Armada ha sido una institución que nació con una república y ha respondido siempre en los momentos más difíciles del país hacia situaciones positivas. Bien. Mirante, en el caso de la percepción, que parece que usted está claro que a veces no es la realidad, sino la percepción que repiten, repiten y terminan siendo verdades, cosas que a lo mejor no las son. Usted sabe bien que a veces hay una denuncia sobre un militar. Por ejemplo, acaba de, está bien, lo sometieron, pero era el jefe de operaciones de la DNCD y del narcotráfico. Al mismo tiempo, el mismo oficial, durante muchísimos años. Entonces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a trasladar o lo van a someter? En este caso lo sometieron. Pero usted no se da cuenta que hay muchas denuncias que esas que terminan con un simple traslado y no hay sometimiento. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que muchas veces, cuando hay simple traslado, es porque no hay pruebas de algo del cual se acusa. O sea, no se llegó a una conclusión evidente de que la persona estuvo envuelta. Pero fíjate el caso que tú acabas de decir de ese oficial que tenía ocho años en la DNCD. Ese oficial tenía ocho años apoyado por la DEA. ¿Tenía? Ocho años en la DNCD apoyado por la DEA. Ah. La DEA que lo tenía ahí. Sí. O sea, tú entiendes. O sea, la DEA lo tenía ahí. Entonces sale el oficial después de 10 años, 15 años afectado. Entonces los oficiales es sinvergüenza, la DEA no. ¿Tú me entiendes? O sea, lo que pasa es que muchas veces queremos ver una sola parte. Si el oficial estaba envuelto durante ocho años metido ahí y apoyado por la DEA, ¿alguien de la DEA está envuelto también con ese oficial? No puedo haber engañado a la DEA. Es por ocho años. Y normalmente, eso que usted dice de la prueba, que tiene dos vertientes, ahora mismo se dice los jueces que son débiles frente al narco, pero muchas veces ese juez no tiene los elementos y se nos han acercado a los jueces y nos dicen, caramba, me van a quitar la visa, pero las autoridades no me traen la prueba para yo condenar con el código y lo van a crucificar. Pero por otra parte, la Fuerza Armada, yo tengo entendido que ustedes trabajan con algunas cosas de percepción. Por ejemplo, ustedes tienen carrera. Ayer mismo había un acto en Constanza en que los compañeros de la persona que le pusieron el homenaje estaban todos ahí. Es decir, todo el mundo se conoce. ¿Tienen ustedes un organismo que vean la conducta de vida de los oficiales para saber? Bueno, pero este hombre vive en un palacio en Dubergé, como el caso del que se murió. Si es un doble agente, ¿qué sentido tiene hacer un palacio en Dubergé? Porque está bien que mueva dinero. Sin embargo, lo declaran héroe nacional, sin apelación de uno disentir. Entonces, ¿tienen ustedes la posibilidad de ver los cambios de vida de un oficial? Claro que sí. Por eso se ha creado también cada institución de asuntos internos. Y naturalmente uno sabe cuando hay un oficial que cambia de un momento a otro de vida y se le pone una observación. Hay muchas veces que se han cancelado oficiales por situaciones de este tipo. Lo que pasa es que no podemos nosotros hacer una rueda de prensa por decir cancelamos a un oficial porque ya vemos que está envuelto en situaciones que no son acuerdo a la Fuerza Armada. Y por eso hemos tenido problemas porque, como usted acaba de decir, hay jueces que yo entiendo que dan sentencias por falta de elementos constitutivos para establecer el delito. Pero también, por ejemplo, en el caso de oficiales cancelados, o sea, las Fuerzas Armadas tienen la prerrogativa de tener en su fuerza un oficial que sea moralmente aceptable o no. Porque puede ser que un oficial sea cancelado por un hecho delictivo y se ha sometido a la justicia. Pero que la Fuerza Armada lo someta por el delito. Ahora bien, la Fuerza Armada puede cancelarlo porque el oficial ya estaba envuelto de una manera u otra con personas que no son acordes a lo que son los principios morales de las Fuerzas Armadas. Es una prerrogativa de las Fuerzas Armadas. Mire, usted en el DNI, usted en autoridad portuaria, usted en migración y en las Fuerzas Armadas, tan pronto ha asumido esas posiciones, ¿esos departamentos han cambiado? En el DNI se acabó el chisme. Es decir, usted no tenía como norma el disparate que siempre el DNI nos tenía acostumbrado. En los otros dos departamentos, que migración es muy difícil, es muy difícil porque ahí no se lleva a cabo lo que dice el director de migración, sino la política oficial del gobierno frente a un problema. Le tocó ser director de migración cuando el terremoto y tuvo problemas muy serios. Ahora, no el caso suyo, sino el caso de AMED con la creación de ese organismo y el caso de la Marina con la Jara. Se cambió la imagen en el caso de la Jara en la Marina después de lo de Paya y en el caso de AMED con Candelier y Hanley Herman. Es decir, nosotros creemos que las cosas andan bien o mal dependiendo de la cabeza general, almirante. Es así. Claro que sí. La cabeza traza las líneas. Inclusive establece su plan mayor o estado mayor, dependiendo del caso, y le trazan las líneas a cada uno de ellos y de ahí para adelante todo el mundo va trazando su línea hacia abajo. Si la cabeza deja... Dicen los rusos que el pescado se daña por la cuando se decompone la cabeza. Es cierto. Pues si la cabeza ya traza las líneas generales y los que están alrededor del estado mayor también trazan sus líneas generales de acuerdo a lo que traza la cabeza, es muy difícil que se cometan errores. Y los que cometen errores ya saben de antemano y salen a renunciar inmediatamente. Entonces, cuando ya el mensaje desde arriba no es muy claro, entonces tampoco son muy claros los hechos de los de abajo. O sea, cuando tú trazas la línea clara, todo el mundo entonces sabe cuando alguien está faltando. Bien, vamos a una pausa. Adelante, Machi. En estos días me pareció oír que usted opinaba sobre la seguridad pública y que iba a acompañar a la Policía Nacional en las tareas que hay en ese sentido. ¿Qué usted entiende por reforma de la Policía Nacional? Mire, es un tema de reforma policial que lo está manejando el Ministerio de Interior de Policía. El Ministerio no... No, tenemos una comisión porque también hay varios puntos que tenemos nosotros que entrar en discusiones en el Congreso, puesto que hay un punto, inclusive esta semana creamos una comisión, porque hay un punto sobre las armas, que dentro de la ley de policía quieren asumir el ingreso de las armas. Y constitucionalmente el artículo 252 de la Constitución establece que el manejo de las armas en la República Dominicana está inscrito a las Fuerzas Armadas, porque la policía no tiene matrícula bélica. Pero ustedes sí tienen una posición sobre la modificación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Totalmente. Vamos a hablar de eso luego de la pausa. Bien. Bien, señores, continuamos la conversación con el señor Ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez. Tenemos muchos temas y vamos a ver si lo cubrimos. Tenemos la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Tenemos el tema de dependencia internacional, es decir, la globalización, las Fuerzas Armadas y globalización, la lucha contra los tres grandes delitos internacionales, narcotráfico, terrorismo y lavado, y la posibilidad de auxiliar la policía. Nosotros queremos hablar de esos temas, pero hay algo que quisiéramos pedirle primero al admirante que no lo trate, y es si realmente hay investigaciones, o no investigaciones, acciones que se entorpecen por las competencias de los diferentes, de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y sobre todo de los organismos de inteligencia que tienen cada, cada una de las Fuerzas Armadas. Es decir, competencia por la información o a veces por la protección a ciertos malos. ¿Hay competencia, general? Sí, bueno, hay competencia todavía, pero gracias a Dios que eso ha ido disminuyendo en los últimos 15 o 20 años. El hecho de que un organismo de inteligencia tenga informaciones y pueda compartirla con los demás organismos. A veces, dependiendo del incumbente, a veces comete el error de quererse reservar el derecho de la información que tiene como algo propio, y no es de él. Esa información que tiene, tiene que compartirla con otros organismos, porque muchas veces otro organismo necesita un detalle de algo que tiene ese para terminar o concluir una investigación que le puede costar dinero y le puede costar recursos humanos, así como también tiempo, y lo puede resolver en cuestión de un minuto, dos minutos. Otra cosa que en ese mismo orden. Vamos a suponer que el director del DNI sea un coronel. Ese señor es director nacional de investigaciones y esa seguridad es del presidente, es la seguridad de los asuntos del presidente de la república. Ese señor depende del presidente o como militar depende del secretario de las Fuerzas Armadas, tiene que despachar con el secretario. Ese punto yo nunca lo he tenido claro. Lo que pasa es que de acuerdo a la ley, el DNI pertenece a las Fuerzas Armadas, pero realmente el DNI despacha con el presidente de la república. Y debe ser así, porque el DNI es un organismo que tiende a tener informes de inteligencia de nivel político, pero no político partidista, me refiero a políticos de la vida nacional. Por ejemplo, un informe de agricultura con respecto a cómo va a ser la cosecha del año que viene. Hay técnicos del DNI que preparan informes sobre eso. Igualmente, situaciones que se pueden dar con respecto a diferentes rubros. O sea, es importante que el presidente tenga a mano esas informaciones para poder tomar decisiones. O sea, esa ley del DNI que fue cambiada en el año 70... Y corrupción, chequean también. Por ejemplo, si hay un funcionario que al presidente le interese saber hasta dónde los rumores son ciertos. Naturalmente. Es un trabajo del DNI. El DNI es como la sombrilla que debe tener el estamento político de la nación para poder... Pero no es al secretario que ustedes tienen que rendirle el informe. No, no, no. Es al presidente. Es al presidente. Naturalmente, el director del DNI a veces intercambia informaciones con el ministro de la Fuerza de la Armada. Acuérdate que el ministro tiene el J2 para poder afinar cualquier tipo de información que pueda tener y que le falte algún documento, algún detalle que pueda ser auxiliado por el ministro de la Fuerza de la Armada. Almirante, ahora que usted es ministro de la Fuerza de la Armada, ¿hasta dónde usted puede influir en que la policía sea un comisionado, como en todas partes, y no un rey? Porque aquí decía alguien que en el país un maestro, un policía y un cura son las tres unidades de un pueblo, los tres jefes de un pueblo, uno religioso, uno académico y el otro real. Es decir, que usted lo que tiene es un rey, el jefe de la policía es un rey. Es así. Y ahora mismo, en la misma posición suya, con esa DNCD y con la policía, el ministro de la Fuerza Armada pasó, perdió mucho poder. Mira, todo va a depender del incumbente, cómo lo maneje. El incumbente que asuma el ministro de la Fuerza de la Armada y se, como decimos en algo popular, se apichone, tiene todo lo que va a depender. Ahora, el ministro que asume su rol y entiende que sobre él descansa la seguridad nacional de la nación en su conjunto, tiene también que tratar en línea al jefe de la policía, al jefe de la DNCD, a todo el mundo. O sea, porque el ministro de la Fuerza Armada es que decodifica lo que es la intención política del presidente de la República y la traza sobre los diferentes estamentos de represión del Estado Dominicano. Bien. Con respecto a la ley de la fuerza... La ley orgánica. La ley orgánica. ¿Existe una ley orgánica que debe ser modificada o no? Sí. La ley orgánica actual no es mala, es muy buena, pero es una ley ya que tiene ya 35 años aproximadamente, y que en algunos aspectos se ha quedado un poquito rezagada, puesto que, como tú sabes, que en los últimos 15 años la República Dominicana ha creado nuevos cuerpos especializados que han sido exigidos por lo que ha sido la dinámica de las amenazas de los últimos 20 años. Lo que le llaman nuevas amenazas, y esas son nuevas amenazas que son el narcotráfico, el tráfico de personas, trata de personas, tráfico de armas. Entonces, las Fuerzas Armadas en el año 98 estableceron el CESAC, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, para tratar de disminuir lo que eran los delitos en los aeropuertos. En el 2001 se trazó el CESEP, que era el aeropuerto, y en el 2006 el CESFRON. Pero es bueno señalar que esos cuerpos especializados han dado un repunte a lo que ha sido la garantía de seguridad en la República Dominicana. Señores, recuerden que en los años 80, todos los días salían en la medio de comunicación polizones en los barcos, en las embarcaciones, y eso no existe. Porque hay un cuerpo especializado orientado a lo que era el Código de Protección de Instalaciones Portuarias y modernizado de acuerdo a los parámetros de comercio internacional. Igualmente, recuerden los contrabandos que se daban en los aeropuertos, no solamente de aduanas. Imagínense ustedes el sistema anterior, con el nivel de drogas que hay en todo el mundo actualmente, ¿cómo sería República Dominicana? O sea, que han tenido un resultado muy óptimo para lo que es la garantía de seguridad en República Dominicana. Y naturalmente hay que enmarcar esos cuerpos especializados dentro de la nueva ley, orientar hacia lo que es la carrera militar, que muchas veces estaba establecida en la ley actual, pero con ciertos visos de ambivalencia. Entonces, como tal, se está estableciendo de que un oficial o un alistado desde que ingrese va a saber, en primer lugar, cuándo le corresponde el curso de acuerdo a su grado, cuándo le correspondería el tiempo mínimo para ascenso, cuándo le correspondería su retiro, cuándo le correspondería... O sea, un sinnúmero de parámetros de acuerdo al grado que va a facilitar al oficial o alistado a hacer carreras realmente en las Fuerzas Armadas. Señor Ministro, la ley también contempla la reducción del número de generales. Sí, claro. ¿Cuál es la meta y cuál es el procedimiento para empezar a hacer esa reducción? Tenemos 152 generales actualmente, la meta es llevarlo a 40 generales en 6 años. O sea, ascender un general, retirar 3, de 3 por 1, de tal manera que en 6 años logremos tener los 40 oficiales generales en las Fuerzas Armadas. Bien. Me pidieron dos o tres oficiales en Constanza, que conversábamos, que lleve a los medios una propuesta que yo creo que usted podía canalizarla. Hace dos días se aprobó que de los fondos de pensiones y jubilaciones se utilicen de los casi 200 mil millones, 40 mil millones se van a usar en viviendas de menos de millón y medio de pesos. Pero si a esas viviendas se le aporta a la tierra, que son las tierras que tiene el Consejo Estatal del Azúcar, que tiene bienes nacionales, que tiene el Instituto Agrario y que tienen las mismas Fuerzas Armadas en los campamentos militares que a veces sobrepasan los tamaños que son razonables, nos proponían a ver si se usaban por lo menos, porque se supone que hay, puede haber más de 50 mil miembros de las Fuerzas Armadas en las diferentes ramas y puede haber 100 mil también, que se utilice un porcentaje de esos 40 mil millones, de dos o tres mil millones, para construir viviendas en el campamento 16 de agosto, en la Academia Militar Batalla de las Carreras, que hay unas tierras ahí en las inmediaciones, en las inmediaciones de las principales fortalezas donde están las brigadas, y sobre todo ahí en Villamella que hay un supuesto polvorín que nadie sabe para qué está eso ahí. Almirante, ¿usted apoyaría que parte de esos fondos se usen en la construcción de viviendas paramilitares? Sí, claro, no hay que olvidar que las Fuerzas Armadas pertenecen a la sociedad dominicana, y como tal, si la orientación de este dinero es para crear viviendas populares para personas de escasos recursos, recordemos que las Fuerzas Armadas, el 95% de los miembros son de escasos recursos, entonces como tal, es importante también tomarlo en cuenta en este proyecto. Además, como usted acaba de decir, tenemos terrenos en las partes adyacentes de las instalaciones militares mayores, principalmente las brigadas, las fortalezas, las bases aéreas y bases navales, donde hay terrenos que puedan utilizarse para crear viviendas para el personal que presta servicio en esas unidades, y eso ayudaría muchísimo a mantener siempre las unidades con suficiente personal, así como también con facilidades para que el soldado pueda tener un lugar donde vivir próximo a la dependencia. Eso valería no solamente lo que es su estilo de vida, sino también el transporte que lo tendría siempre muy cerca de su lugar de servicio. Así es, señor ministro. Bueno, si los miembros de las Fuerzas Armadas, como personas, como ciudadanos, tienen sus simpatías políticas, pero no pueden ejercerlo, ¿en algún momento se pudiera contemplar en la ley establecer que puedan tener el derecho al voto? Bueno, ya eso sería una decisión del estamento político, en el cual cuando ellos decidan de aquí al tiempo que se consideren que la Fuerza Armada está en capacidad de lograr e integrarse a lo que es la opinión política, lo decidirán ellos. Pero la Fuerza Armada en ese sentido no tiene opinión alguna, simplemente responde y recibe la ordenanza del estamento político y decodifica y establece las órdenes que son dadas por el presidente de la república. Pero si pudieran en algún momento tener la oportunidad de ejercer el derecho al voto, ¿eso pudiera disminuir la cierta politización de las Fuerzas Armadas? Mira, la politización de las Fuerzas Armadas en muchos casos se da, no por eso, se da porque lamentablemente los oficiales más incapaces son los que tratan de buscar cercanía con los políticos. Los más incapaces. Los más incapaces. Fíjate en detalle. El oficial que es preparado, que es comandante de una unidad, un batallón, que es un villano que tiene una carrera brillante, él no tiene que andar detrás de un político para que lo tome en cuenta. Él entiende que con su hoja de servicio el presidente que llega va a tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? El que no es capaz, el que no tiene esas condiciones, trata de buscar un político amigo, un diputado, un senador, para que sirva de enlace y trate de promoverlo o de colocarlo en una posición. Por esa razón, y esa fue una cuestión que al principio nos trajo ciertas críticas, colocamos en las brigadas, junto con los jefes del ejército, los comandantes de brigada, fueron coroneles que estaban en las mismas unidades, fueron los seis mejores coroneles del ejército que estaban como comandantes de batallón, que tenían la mejor hoja de servicio, inclusive de ellos, de hecho, cuatro de ellos yo no los conocía personalmente, los conocía por nombre, pero sin embargo fueron colocados, y se lo explicamos al presidente, por su hoja de servicio, que ya es justo que los militares de la República Dominicana entiendan que por las capacidades, por los cursos desempeñados, así como también por sus posiciones ocupadas con moral y buen desempeño del servicio, pueden ser tomados en cuenta, y que la excepción sea el estamento político, puesto que en ese sentido se beneficia la Fuerza Armada, se beneficia el estamento político y se beneficia la República Dominicana. Bien. General, en el caso de la percepción que tienen los jefes militares de las Fuerzas Armadas, es decir, lo que ustedes sienten adentro, vivimos 12 años y después 10, que se estableció que los militares eran reformistas, no es el caso suyo, porque usted tiene más de 30 años en las Fuerzas Armadas, por tanto, no le pueden señalar eso. ¿Hay la percepción de que estas son unas Fuerzas Armadas peledeístas? No, falso. ¿Dentro de las Fuerzas Armadas no hay esa percepción? No, no, no. Inclusive, si observamos, o sea, oficiales que son colocados en diferentes puestos de dirección en las Fuerzas Armadas, la mayoría no tienen ningún tipo de relación con ningún político del partido de gobierno. La mayoría no tienen ningún tipo de relación. Y si observamos, y puede en la prensa, puede buscar, inclusive, la voz de servicio de cada miembro de la Fuerza Armada colocado en posición de dirigencia. Y hay un historial de cada... Claro, claro. Si buscamos todos los jefes de Estado Mayor y los directores de las diferentes dependencias, tener un historial que lo califica para la posición. Almirante, si usted visita, conversa, va donde haya militares, ve que no es lo mismo. Hay muchos profesionales, ingenieros, médicos, abogados. Es decir, hay un salto cualitativo de los miembros de la Fuerza Armada en que ya, inclusive, usted lo ve hablar y se da cuenta que no hablan porque no deben de hablar mucho, pero no porque no lo saben hacer. Y si hablamos de pensar todavía, los que tenemos el privilegio de ser amigos de muchos, nos damos cuenta de que piensan y piensan bien. Dentro de esa tónica, la Fuerza Armada tiene algún departamento, algún propósito de que los principales problemas del país, ustedes lo focalizan y lo estudian. Por ejemplo, el caso de los feminicidios. Y sano, eso es problema del Ministerio de la Mujer. El caso de la frontera, el caso de los viajes ilegales, que algunos han dicho que no, no, Estados Unidos que compre la ancha y que cuide su frontera. Nosotros no tenemos recursos para hacerlo. El caso de la persecución en Tucano, en vez de ser en aviones F-16 de la Fuerza Aérea o de los drones o de Estados Unidos. Ustedes tienen departamentos que estudian los problemas de nosotros. Claro que sí. Y más que todo también las escuelas permanentemente hacen estudios, así como también monográficos y tesis. O sea, las escuelas que tenemos en el curso de Estado Mayor, altos estudios estratégicos, altos estudios para la defensa, que de hecho tenemos una graduación hoy a las 10 de la mañana de diferentes cursos. Todos esos graduandos presentan tesis, así como también monográficos, sobre diferentes problemas de la vida nacional. Y esos estudios se archivan y se van realizando sobre los mismos, se van alimentando para tratar de buscar soluciones a problemas nacionales. O sea, que es permanente estudio de la problemática nacional en la Fuerza Armada. Terminante, en el caso de la misma percepción que hay y de la experiencia adentro, el oficial que se mantiene dentro de ciertas normas de moralidad, de cumplimiento del deber, ¿lo hacen por mística o lo hacen por miedo a que le quiten la visa? No, por entrenamiento y mística. La mayoría de los oficiales de la Fuerza Armada... ¿Y queda mística? Sí, claro, claro. Señores, hay que ver, yo inclusive muchas de las cosas que más me satisfacen, cuando tú vas a ciertas unidades y hablas con los oficiales, de muchos oficiales que buscan y establecen como parámetro el orgullo, así como también de lo que son. Oficiales que respetan lo que son. Por esa razón es que uno debe hacer un esfuerzo adicional para tratar de potencializar esos oficiales que muchas veces la gente no los conoce, pero que es importante que salgan a la luz pública. Esos oficiales que son ejemplos. Usted acababa de decir el caso de ayer, de General Castillo Pimentel. Era un oficial que era un ejemplo para toda la oficialidad. No solamente por su carácter, por su preparación, por su conducta, por su trayectoria, sino también por su imagen ante la sociedad. O sea, lo importante es resaltar los valores de aquellos oficiales que son buenos en todas las fuerzas. Porque muchas veces, y como dije anteriormente, los más atrevidos, los que tienen menos recursos de entrenamiento, menos recursos académicos, menos recursos morales, son los que están en el medio siempre tratando de buscar la forma de cómo engancharse en un tren. Bien. Mirante, ahorita mencionamos más o menos los cargos que usted ha desempeñado, que son muchos, y no tiene ningún sentido volver a ser ministro para ingresarlo a un currículum. Bueno, fue ministro dos veces y que con las relaciones con el presidente, ¿cuál es el objetivo cuando se dice hacer lo que nunca se hizo en las Fuerzas Armadas? ¿Qué le gustaría que marque su gestión y la del presidente Medina en un gobierno que todo el mundo sabe que no está buscando reelección, que inclusive yo le digo sin ningún empacho que ya se puede decir, a mí este gobierno me gusta, pero no es malo porque yo no estoy proponiendo la modificación de la constitución para que él se quede. Pero sabemos que los días están contados, es el día 113, y llegará el día en que estemos hablando de que nos vemos. ¿Cuál es el hacer lo que nunca se hizo? Hay tres reglas principales para nosotros. Primero, las fronteras. Eso es primordial para la República Dominicana. Si no tenemos fronteras seguras, estamos siempre siendo víctimas de lo que es delito internacional. Segundo punto, gestión de personal, así como también capacitación de los militares en las Fuerzas Armadas. Debemos de una vez y por todas, trazar de que los mejores hombres sean los que dirijan las diferentes dependencias de las Fuerzas Armadas, de que sean ejemplos de los que vienen subiendo. Porque ya está bueno que muchas veces, como dije anteriormente, oficiales sin ningún tipo de calidad asuman posiciones y sean mal ejemplos para aquellos que vienen subiendo. Y tercer punto, transparencia. De que el oficial que esté dirigiendo una dependencia, con respecto a los subalternos, sea un excelente oficial en la posición, pero también un excelente ciudadano en la República Dominicana. Señor ministro, yo tengo una inquietud. En los últimos tiempos se han dado a conocer algunos aspectos, no detalles muy profundos, sobre algunos acuerdos de intercambios de entrenamiento que tienen las Fuerzas Armadas con los Estados Unidos. También ayuda en algunos operativos, los drones, sabemos que están aquí. Mi pregunta, señor ministro, es la siguiente. ¿Ustedes se cuidan de que esos acuerdos, esos entrenamientos, ni violen nuestras leyes, ni la Constitución, ni nuestra soberanía? ¿Ustedes dan el garantía de eso? Claro que sí. Y no solamente con Estados Unidos. Gracias a ello que la República Dominicana, por su ubicación, siempre tiene muchas solicitudes de países para hacer entrenamiento en el área del Caribe. Todos los años se hacen ejercicios con Estados Unidos, se hacen ejercicios con Holanda, se hacen ejercicios con Francia, con diferentes países del mundo que ven en el área del Caribe zona importante para hacer ejercicios militares. Y eso, naturalmente, favorece a la República Dominicana porque potencializa la capacidad de nuestro personal, así como también la capacidad de técnica de nuestros equipos. Justamente respecto a eso, comandante, la República Dominicana y su sistema de pescadores ha tenido siempre problemas, especialmente en la zona norte, con el... Con Baháman Azó. Baháman Azó, que son muy agresivos con la defensa de sus aguas. ¿Dónde están los límites de las aguas nuestras? ¿Cómo podemos establecerlo? ¿Qué podemos hacer para defender a ese grupo de pescadores que siempre cae preso por ahí, por ahí? Sí, lo que pasa es que muchas veces ellos se exceden de las aguas territoriales y llegan hasta Nazó, cerca de Nazó, así como Teatulcas y Caicos, y explotan recursos naturales de otras naciones y a ver, son apresados. De hecho, la semana pasada fue una delegación de la Marina Dominicana a Nazó, desde tres oficiales, un almirante y dos capitanes de navío, a conversaciones con las autoridades de Nazó de Bahámanes para poder regularizar toda esa parte respecto a lo que es la pesca en el norte de República Dominicana. Bien. La revista decidió otorgar en este año a un grupo de personas por el cumplimiento de su deber, por ninguna labor extraordinaria, sino por el cumplimiento de su deber. En béisbol se usa que aquellos jugadores que no cometan errores durante una temporada, o que cometan muy pocos, se les otorga el guante de oro. Nosotros quisiéramos reconocer al almirante Sigfrido Párez Pérez, no por su condición de escogidista sufrido con nosotros durante muchos años, sino por su gestión en la administración pública como una filosofía y su trayectoria de vida y vocación de servicio. De manera que le vamos a entregar al almirante Sigfrido Párez Pérez su guante de oro correspondiente al sector Fuerzas Armadas. Gracias, Almirante. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias, Julio. Merecido. 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 Merecido.